Este primero de junio se llevará a cabo la jornada de limpieza y recolección de desechos en el Cero de la Muerte. La actividad la organiza la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el apoyo del SINAC y diferentes grupos organizados. Para junio tenemos el primero de junio la limpieza de la carretera Camino al Cero, está programada de la UNESCO a los Chespiritos. Depende de ese apoyo de otras municipalidades se va a ampliar un poquito más. Esperamos unos 250 voluntarios, ¿verdad? Ahora contamos con el apoyo de gente que tiene que ver con la parte de turismo de San José, que cuando visitan esta área del cerro les da vergüenza ver cómo lo tenemos o cómo lo... No lo tenemos, lo tienen, ¿verdad? Un día pasaron fotos de ellos donde hay hasta colchones botados, ¿verdad? Es una lástima. Y es algo tan lindo que es realmente hermoso ir al cerro y respirar ese aire y ver la belleza que hay de todo el ambiente, ¿verdad? Que simplemente lo vistemos y tiremos ahí botellas, bolsas, lleve un niño, le cambio el pañal, le dejo ahí el pañal botado, ¿verdad? Todo eso es lo que tenemos que ir a recoger. Entonces la idea más bien es que sirva de ejemplo para la gente que va a dejar esos residuos, que no nos sigan dejando los residuos porque es una belleza internacional lo que tenemos ahí y no lo estamos cuidando. Los interesados y mayores de 15 años pueden sumarse como voluntarios. El link lo encuentran precisamente para inscribirse. En la página en Facebook de la municipalidad de este cantón. Ahí en el afiche, en la página de la municipalidad está el afiche y está el enlace, eso se hace por medio de un enlace. Ese enlace cae en un grupo de WhatsApp para nosotros poder brindar la información. Eso sí tiene que ser mayor de 15 años, ¿verdad? Y si es de Pérez Celedón, pues lo más lógico va a tener su póliza, todo de parte de la municipalidad para que lleve un accidente. Debemos saber qué enfermedades padece la persona y otras cosas que el link nos pide, ¿verdad? Para lo mismo. Pero sí que sea mayor de edad, perdón, mayor de 15 años. ¿Y el objetivo es de qué horas a qué horas? Vamos a empezar a las 6 de la mañana, empezamos y termina acá siempre con un almuerzo. Por ahí de las 12, 1 de la tarde ya hemos terminado, ¿verdad? Porque la idea es organizarlo de tal forma que hacia los dos sectores del camino, hacia los dos lados, hay grupos, vamos a ir, se van regando los voluntarios y ya a las 12 del día ha terminado. Sobre todo tomando en consideración las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Que ahí es muy lluvioso, entonces ya después de la 1 está demasiado frío y con lluvia. Mucha basura es la que sacan en este tipo de campañas. Todos los años, el año pasado recogimos como 10 toneladas y este año igual. Y también se está planeando, estamos coordinando otra después para sacar la basura que está allá en los guindos, ¿verdad? La idea es montar como unas cuadrillas y ir con todo el equipo especializado y sacar todo eso que hay, ¿verdad? Porque los voluntarios actualmente que vamos a llevar van a limpiar lo que ellos pueden, pero no se van a poder meter allá en lo más profundo, ¿verdad? Y es que ahí llegan y tiran bolsas de pañales, cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Desde el refri, como ahora le digo, hay dos colchones que si le puedo mostrar las fotos, ¿verdad? Y entonces uno le dice, porque me quito el problema de mi casa, voy y lo tiro al pobre cerro, ¿verdad? Que es una cosa tan linda de protección ambiental. Este tipo de actividades las organizan todos los años. Gracias.